Bueno, hoy en la Asamblea de Madrid se ha dado el primer paso de lo que sólo podemos denominar el Pacto de la Vergüenza. Y lo primero que ha hecho el Pacto de la Vergüenza en la Comunidad de Madrid y en la Asamblea de Madrid ha sido un verdadero atropello democrático. Ciudadanos, el Partido Popular y Vox han realizado un acuerdo, han llegado a un acuerdo para darle a la extrema derecha lo que los ciudadanos no le dieron en las urnas. De esta manera han conseguido una mesa de la Asamblea de Madrid amordazada y que no respeta la proporcionalidad de lo que votaron los madrileños. Eso atenta directamente contra el Estatuto de Autonomía de Madrid que dice que la representación en la mesa de la Asamblea será proporcional a los votos recibidos. Hoy la mesa que acaba de salir del Pacto de la Vergüenza gracias a esta estafa democrática es una mesa que no es proporcional, es una mesa amordazada y es algo a lo que ni siquiera se atrevió la señora Esperanza Aguirre. No es nuevo, el tripartito de las derechas ya hizo algo similar en Andalucía. Ciudadanos ha vuelto a hacer en Madrid lo mismo que hizo en Andalucía, le ha prestado votos a Vox para hacer una mesa en la que, para que ustedes se hagan una idea, Vox con apenas un 9% de los votos de los madrileños tiene hueco en la mesa y más Madrid con un 15% de votos de los madrileños no tiene hueco en la mesa. Insisto, va contra el Estatuto de Autonomía, es un atropello y una estafa democrática y nosotros acudiremos al Tribunal Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón. Nos dará la razón porque la votación que hoy se ha producido, merced a este Pacto de la Vergüenza, atenta contra el Estatuto, atenta contra la proporcionalidad y pretende amordazar la mesa de la Asamblea. Acudiremos al Constitucional y estamos convencidos de que nos dará la razón. Y un último apunte.